El tema que voy a desarrollar hoy día es diligencias previas a la destinación aduanera, generalidades del despacho aduanero. En primer lugar, ¿qué es diligencia? En diligencia le llamamos a un conjunto de trámites. Y la destinación aduanera la podemos definir como la manifestación de voluntad que tiene un dueño consignatario para destinar sus mercancías. En otras palabras, la podríamos definir de una forma sencilla, que el importador o exportador tiene todo un menú, un menú para poder elegir su mercancía, a qué régimen lo va a someter. El artículo 2 de la Ley General de Aduanas lo define como la manifestación de voluntad, que el declarante expresada mediante una DUA o una DAN indica qué régimen aduanero va a ser sometida a esa mercancía. Ahora, ¿quién transmite esa destinación aduanera? La transmite el agente de aduana. Y el agente de aduana es aquella persona que legalmente representa al exportador o al importador. Una vez que transmite esta información vía electrónica, la SUNAR lo que hace es validar la información y numera la DAN. Es decir, le da un número a la Declaración Única de Aduanas. Si fuera una importación, lo que hace el consignatario es pagar los impuestos y la SUNAR emite lo que se llamamos los canales de control. Si es una exportación, lo que tiene que hacer el dueño de la mercancía es ingresarlo a un depósito temporal para poder así la SUNAR emitir los famosos canales de control. Hay una, se puede decir, una confusión con los canales de control. Muchas personas creen que los canales de control son al azar. Bueno, este año quizás ya no se puede apreciar esto en los aeropuertos, porque ahora cuando uno ingresa la mercancía o viene de viaje de un país, la mercancía pasa por un escáner. Pero el año pasado, me acuerdo que estuve en Panamá y la gente ingresaba y apretaba un botón y al apretar el botón salía rojo o verde. Salía rojo significa que tenía que revisar su mercancía. Y me acuerdo que estábamos llegando en el avión y había unos importadores que estaban, que se ponían talco en la mano. La verdad que a mí un poco me dio curiosidad y les pregunté, ¿no? ¿Por qué se pone talco en la mano? Y me respondieron y me dijeron de que era porque la máquina, si se da cuenta o siente que está sudada la mano, es porque están nerviosos y el canal de control les va a salir canal rojo. Y si ponían el talco, supuestamente no estaba, la mano ya sin sudar y la máquina iba pues a salir canal verde. La verdad que me quedé sorprendido y como soy curioso, bajé y esperé pues que pasaran unos muchachos que eran unos importadores comerciantes que llegaban de la ciudad de Puno y lógico pasó por la, ¿cómo se llama? Por la sala de la máquina de los canales y uno le salió verde. ¿Y qué pasó? Se alegró tanto, festejó el casalero verde y cuando volteó el canal lo habían cambiado a rojo. ¿Qué había pasado? Que había una persona de la aduana, que estaba atrás, y al ver la cara de felicidad por haber salido canal verde, lo que hizo fue lógicamente cambiarle el canal. Eso me demostró y nos demuestra que en la práctica los canales de control no están hechos al azar, sino como lo dice la ley de aduanas, está hecho a base de una gestión de riesgos. Si tú para la aduana eres riesgoso, si importas algo o exportas algo, estoy convencido de que te va a salir un canal de rojo y la aduana va a revisar tu mercancía. Si por otro lado eres un importador o un exportador serio, eres un exportador o un importador que nunca ha tenido incidencias con la SUNAT, eres solvente, estoy convencido de que va a salir canal verde. Ahora, la ley de aduanas dice que las mercancías, solo el 4 al 15% pueden ser llevadas a reconocimiento físico. Por lo tanto, la probabilidad es que el 85% salga verde. Imagínense, pues, como era hace 30 años atrás, 20 años atrás, donde todas las mercancías se revisaban físicamente. Ahí era complicado, ¿no? Hacerlo ahora, con todo el movimiento comercial que tenemos en importación o exportación, se necesitaría mucho, mucha gente en aduanas. Nosotros, bueno, mi persona es agente de aduana, me dedico en mi día a día a hacer los trámites aduaneros, trabajamos a través de un mandato con representación. ¿Qué significa eso? De que si yo voy a representar a un exportador, antes de iniciar mis diligencias, esa persona tiene que firmarme un poder especial para poder yo representarlo. En importación lo hacemos más simple. En importación, según la ley, simplemente es el endoce por procuración. ¿Qué significa eso? Que al BL, al documento de transporte, le ponen un sello atrás, lo firma el importador, y ya estamos, se puede decir, habilitados para poder representarlos. Pero en exportación es más complicado, porque en exportación no existe todavía BL, la mercancía está en Perú. Entonces, ¿cómo Mendoza el documento de transporte? La ley de aduanas, el artículo 24, nos dice que puede ser por tres formas. La primera, endoce del BL, conocimiento de embarque o cartaporte, o sea, el documento de transporte. La segunda forma puede ser un poder especial, como es el ejemplo que les he traído. Y la tercera forma, dice, es sobre documentos que la aduana pueda, se puede decir, pueda dar a los importadores o a los exportadores, o sea, trámites o formatos que la aduana preestablezca. Lo que hacemos hoy, siempre, los agentes de aduana es, si es una importación, solamente le pedimos al señor consignatario que endose el BL. Y si es exportación, le pedimos ir al notario, tenemos nuestro modelo de poder, de carta a poder, para que podamos hacerle el despacho aduanero. Ahora, ¿qué documentos son emitidos por el exportador antes del despacho aduanero? O sea, diligencias previas. Primero, la instrucción del embarque. La instrucción del embarque, el exportador nos facilita toda la información, la memoria es frágil. Es decir, el exportador me puede a mí como agente aduana decirme, ¿no? Percibo, quiero yo hacer esto y esto y esto. Y de repente me puedo olvidar. Entonces, ¿qué le pedimos? Tenemos un formato nosotros como agencia, pero no todas las agencias lo tienen. O sea, este formato no es un formato, se puede decir, preestablecido. Cada agencia tiene su modelo. Nosotros tenemos un modelo donde esta instrucción del embarque nos da toda, se puede decir, la información necesaria para embarcar la mercancía. Segundo lugar, no menos importante, es el booking. ¿Y el booking en qué le llamamos? Es la reserva que hace el exportador para poder transportar su mercancía. Ahora, el booking, acá también hay que ver también mucho los incoters. Supongamos que el exportador, supongamos que haya quedado un incoter FOT, o sea, donde él no paga su transporte principal. El que paga el transporte principal fuera al extranjero. En este caso, como lo paga el extranjero, el transporte principal, a nosotros como agencia de aduanas nos hace llegar solamente el número de booking. ¿Por qué? Porque ya este transporte principal lo ha pagado el extranjero. ¿Cierto? Pero si quedamos en un incotersif o CFR, ahí sí, la cuestión cambia. Nosotros mismos, ¿no es cierto? Nosotros mismos buscamos el transporte. O sea, nosotros mismos llamamos a la naviera, hacemos la reserva para poder transportar la mercancía. Otro documento es la carta temperatura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que dejar en escrito cuánto desea, cuántos grados desea que esté su mercancía. Por ejemplo, los plátanos. O por ejemplo, por decir, no sé, las paltas. 6 grados. No es lo mismo carga refrigerada que la carga congelada. La diferencia es que la carga congelada está bajo cero. ¿Sí? Entonces, la carta temperatura nos dice qué grado de temperatura hay que ponerlo en el contenedor RIFER. ¿Sí? El contenedor RIFER es como un contenedor, una refrigeradora gigante donde colocamos la temperatura. Y este dato es importante porque se puede valorar la mercancía. Acuerdo de seguridad. Bueno, este es un documento que nosotros como agencia se puede decir que lo solicitamos. No vaya a ser que haya algo ilícito en la mercancía de marcarse y podamos tener algunos problemas. Información del cliente, ¿no? Permite tener alguna información sobre el cliente. Ahora, una situación más que estamos pidiendo ahora es la ratificación de la firma. ¿Por qué la ratificación de la firma? Es decir, pedimos, aparte, cuando ya se anumera la DAN, pedimos un documento legalizado donde el exportador o a veces también el importador ratifique que efectivamente lo que firmó en la DUA sea su firma. ¿Sí? ¿Por qué? Ha habido casos, ¿no? Que nosotros llevamos la DUA al exportador, al importador para que él lo firme. Lógico, no podemos hablar con el gerente, solamente hablamos con su secretaria. Y hemos tenido un problema donde cuando se hizo el peritaje la firma no correspondía al gerente, ¿no? Simplemente era una rúbrica parecida a la firma pero le había hecho, pues, un dibujante o su secretaria. Bueno, ¿con quién? ¿Con quiénes trabajamos en una exportación? Bueno, con la línea naviera, ¿cierto? Que se encarga de embarcar la mercancía. Ahora, ¿qué más debe tener las instrucciones de embarque? El puerto de origen, el número de booking, el tipo de contenedor, ¿qué contenedor necesitamos? ¿Qué contenedor necesitamos contratar? ¿Sí? ¿Qué contenedor? Si vamos a transportar, supongamos gas, necesitamos un contenedor tanque. Si vamos a transportar, supongamos autos, necesitamos un contenedor o un transporte rock-roll, ¿no? Si necesitamos transportar, supongamos, no sé, mangos, un contenedor rífero, ¿qué contenedor necesitamos? ¿Sí? Ahora, también necesitamos saber qué producto es específicamente y cuál es su partida arancelaria o su partida nacional, bultos y pesos. Este es un modelo que tengo yo de la carta de instrucciones del embarcador y esta es una factura. La factura, no necesariamente del exportador, puede ser cualquier factura que usan normalmente ellos. sin necesidad, se puede decir que imitan otro talonario nuevo. Hay exportadores que se dedican a vender nacional e internacional. Acá en las facturas, hay un, después de decir, un problema justo que he tenido con un cliente y por eso que le he traído este caso, es que, una minera, es que la ley del IGB dice que la factura no debe tener más de 60 días en su fecha de emisión. ¿Qué significa? Que supongamos que la factura dice primero de febrero y la factura no ha sido, o esa mercancía no ha sido embarcada en 60 días, lo que supone la SUNAT es que esta mercancía ya está, no puede ser ya exportada y si está exportada, esa mercancía debe pagar IGB. Eso lo dice la ley del IGB. ¿No? Los bienes objetos sean embarcados en un plazo no mayor a 60 días. vencido ese plazo la operación se consiguiera que sea realizado en el territorio nacional por tal motivo tiene que pagar IGB. ¿Y qué pasa? De repente uno no se da cuenta o cree que presentó la factura y de acá a tres meses lo exportó y no pasó nada. Pero hay que acordarnos que la SUNAT tiene cuatro años para poder revisarnos, es decir, tiene cuatro años a partir del próximo año. si numeramos hoy día un ADAM no estamos hoy día este 19 de noviembre del 2014 tendríamos el 2015, 2016, 2017, 2018. El 31 de diciembre del 2018 recién podríamos dormir tranquilo y la SUNAT dejaría quizás o ya no podría revisarnos. Pero imagínense que el próximo año venga la SUNAT nos toca la puerta y nos dice señores por favor denme una oficina voy a quedarme acá cuatro meses para poder revisarte. y en esa auditoría nos revisa y nos encuentra ese tipo de fallas que hemos facturado y que la mercancía ha sido enmarcada después de dos o tres meses. Definitivamente ahí hay un impuesto omitido y ese impuesto omitido nos van a sacar una resolución de determinación y la SUNAT nos va a cobrar. Luego también tenemos que se considera venta los psicoters S-Word FCA o FAS pero acá nos pone una condición la ley de IGB que sí se considera exportación pero siempre y cuando el exportador realice el despacho aduanero o sea los trámites de exportación. Un network puro considera de que el trámite de exportación lo debe hacer el comprador extranjero pero acá la ley del IGB nos pide que modificamos nuestro ICOTER y que nosotros tendríamos que hacer el despacho aduanero si es que queremos considerar esa venta como exportación. Bueno, nos llega una mercancía lo primero que nosotros como agentes de aduanas hacemos, señores, es clasificar la mercancía. Nosotros tenemos lo que llamamos el sistema armonizado sistema armonizado que lo maneja casi el 98% de los países. Una de nuestras funciones principales es clasificar mercancía nosotros clasificamos mercancía. Es nuestra función propia. Si nosotros nos equivocamos la multa la aduana nos la pone a nosotros y la multa no es poca la multa es el doble de los tributos dejados por pagar. ¿Qué pasaría por ejemplo si yo clasifico una mercancía que paga arancel 11% pero yo me equivoco y le hago pagar 6% si el valor de la aduana es 100.000 dólares imagínense yo solamente calculo y pago por 6.000 pero pero entendamos que cuando la aduana se da cuenta lo va a rectificar y me va a cobrar 11.000 dólares ¿sí? Pero ¿qué pasaría? Que hay una diferencia de tributos que son 5.000 dólares que he dejado de pagar esos 5.000 se los va a cobrar al importador pero a mí como agente de aduana me va a cobrar el doble de los tributos dejados por pagar o sea que me va a cobrar 10.000 dólares de multa ¿cierto? ¿y qué pasaría? Si no tengo plata para pagarlo la aduana simplemente ejecuta la garantía que es un requisito para operar como agencia de aduanas ahora cuando nosotros nos traen una mercancía es tanto para importación para exportación antes de hacer el despacho aduanero lo primero que hacemos es verificar la mercancía tratamos de conocer la mercancía para poder clasificar tenemos que tener datos concretos tenemos que saber conocer la mercancía no nos podemos nosotros aventurar para clasificar ninguna mercancía si no conocemos la mercancía ¿y dónde conseguimos esa información? se lo pedimos pues a ustedes a los importadores y a los exportadores le decimos que nos traigan catálogos muestras ¿sí? la otra vez por decir este queríamos clasificar supongamos una pala una pala este una pala que para hacer huecos para una minera entonces bueno la pala mercancía es capítulo 84 pero ¿qué había pasado? viendo las hojas técnicas las fichas técnicas de esta máquina nos dimos cuenta que tenía una antena le preguntamos pues al exportador minero nos dijo bueno pues esa esa antena no sirve porque mira esta mercancía se descalibra como se descalibra allá en Japón por el satélite lo calibramos y este no es necesario que el japonés venga acá a Perú a poder darle el mantenimiento a esta máquina trabaja también por vía satélite entonces ahí ya comienza a cambiar la situación porque está bien está en el 84 es una mercancía de libre disposición pero por esa antena el Ministerio de Transporte y Comunicaciones me va a poner un alto y me va a decir oye ¿sabes qué? esa mercancía estoy usando ondas entramanéticas por tal motivo es mi competencia y esa mercancía pasaría a ser una mercancía restringida entonces igual ¿no? me acuerdo que dos meses me llamó un cliente un exportador que estaba llegando de otro país y me dice oye a mi hijo le han retenido su juguete dice que es una mercancía restringida le digo juguete qué raro a ver vamos a ver le digo raro juguete ¿no? y bueno resultó ser juguete ser pues este un droner no un droner que le había costado 18 mil dólares tenía un alcance de 10 kilómetros el exportador como tenía mucho dinero su hijo le había comprado ese tipo se puede ser un avión no tripulado entonces la historia para que nos cuente para poder clasificar bien tendríamos que tendría que contar la historia completa porque si no tenemos el conocimiento de la mercancía vamos a caer en error ¿no? y así le podría contar varias anécdotas ¿sí? tenemos varias anécdotas sobre esta por decir si deseamos exportar delfines supongamos ¿no? entonces yo lo primero que hago es clasificar la mercancía y lo más fácil para mí es entrar a la página web de la SUNAT y poner como sé clasificar y la subpartida nacional tiene 10 dígitos lo que yo hago es colocar ese número y le pongo enter a ver si tiene alguna restricción le pongo enter y me doy cuenta que dice que está prohibida la salida de la mercancía de las ballenas delfines ¿no? de faunas y vestes para parques zoológicos ¿eso qué significa? de que esa mercancía no puede salir del Perú ¿sí? hubo un caso por decir hace 4 o 5 años me acuerdo que este trajeron para un circo este elefantes y uno de los elefantes uno de los elefantes estaba este ¿cómo se llama? preñada ¿sí? ¿y qué pasó? bueno ingresó como una admisión temporal pero el circo que estuvo acá unos 2 o 3 meses acá nació el elefantito el elefantito salió peruano Madain Perú ¿sí? entonces acá vino el problema cuando quisieron regresarse los elefantes pasó que en la aduana le dijeron bueno oye acá tiene que ser una admisión temporal para la exportación en ningún estado entonces si ha venido 5 elefantes deben salir 5 elefantes acá veo 5 elefantes y un bulto y la yapa ¿qué hacemos? no puede ser ya había un problema comenzamos a analizar la situación ¿qué hacemos? lo volvemos le pusimos lógicamente a ese elefante de nombre Marcos porque estaba perdiendo a su mamá ¿no es cierto? esa era la idea ¿no? Marcos le llamamos me acuerdo ¿qué pasaba? no podía salir del Perú entonces por ahí lógicamente un auxiliar de despacho trabaja conmigo me dice mira Percy hagamos una exportación quisimos entramos a la cara clasificamos al elefantito para exportarlo y nos dimos cuenta que la mercancía estaba prohibida de exportar ¿por qué? porque había un convenio de la ONU de CITE de que es un predio de extinción no se puede exportar y qué complicado ¿no? o sea no se puede exportar y no lo podemos tampoco regresar ¿qué hacemos? ¿no? entonces ya estábamos se puede decir totalmente decepcionados y simplemente ese elefante iba a quedarse pues en Perú no había otra forma porque ustedes saben que la admisión temporal tiene un plazo o sea no se puede quedar más tiempo de lo que debe quedarse ¿no? máximo ¿no? ¿qué pasaba entonces? ¿qué hicimos? ¿no? lógico que para lo que es este se puede decir documentos siempre hay una salida ¿no? para lo que es la ley siempre los abogados tienen alguna forma de se puede decir de aplicar la ley de aduanas ¿y qué hicimos? un ratito ¿qué hicimos? no rectificamos la DUA de la admisión y pusimos ahí pues elefantes cinco elefantes de lo cual la cuarta elefante estaba preñada y con eso llegó a salir sí caballero dígame ¿cuál sería la formalmente cómo salió? como internación temporal salió entonces no ingresó como admisión temporal no admisión también puede tiene que ser no perdón admisión puede ser cambiado o sea el producto que ingresa tiene que tener una transformación no, no, no es esa admisión temporal para perfeccionamiento esta era una admisión temporal ¿no? para exportación en el mismo estado ok así entran los elefantes a los circos los animales entran así ya no, pero me refiero ok le han cambiado el nombre de perfeccionamiento sí, sí, sí obvio que le han cambiado porque en ese tiempo me acuerdo que se llamaba importación este, cómo se llama temporal no, uno era internación temporal y admisión temporal eso era con la ley 809 ya ahora con la nueva ley es admisión temporal por exportación el elefantito salió como internación temporal entonces no, ingresó como admisión temporal pero admisión no teníamos cómo sacarlo ok ¿se da cuenta? entonces ¿qué tuvimos que hacer? modificar la dan o sea, cómo entró y ahí pusimos que una de las elefantes estaba preñada lógico que ajuntamos pues un certificado médico veterinario para que puedan este, cómo se llama salir ese elefantito ¿no? ya ok bueno, pero son gajes del oficio son situaciones que nos pasa anécdotas que tenemos ¿no? este y bueno pero se solucionó ¿sí? así que ya le cambiamos el nombre ya no se llama Marcos ahora se llama Marro luego ¿para qué nos sirve también? bueno, la verdad que la SUNAT trabaja mucho para poder facilitarnos las cosas ¿no? otro de los que encontramos se puede decir con la clasificación de la mercancía es que nosotros podemos ver qué tratados de libre comercio tenemos es decir qué TLCs hemos firmado bueno lo único se puede decir acá complicado es que tenemos la parte que ingresa a Perú no la parte que sale ¿sí? para que si quisiéramos ver todos los tratados de la parte exterior tendríamos que de repente analizar tratado por tratado pero en importación ¿no? por supongamos en este caso delfines si lo importamos de Venezuela nos dice que el 100% está liberado o sea que no se paga arancel solo IGB y acá vemos por decir si lo trajéramos de Cuba un delfín solamente pagaría el 50% porque como ustedes vieron está restringido la salida pero más no la entrada ahora acá hay lo que hay lo que se llama el arancel base y lo arancel base le llamamos la fecha en que se firmó el TLC y de acuerdo a eso comenzamos a partir si no hay arancel base significa que estamos partiendo del arancel nacional hoy bueno también tenemos otros documentos que solicitamos emitidos por otras instituciones por ejemplo cuando uno quiere exportar supongamos carne supongamos Arabia necesitamos definitivamente un certificado alal ¿no? ¿y qué es un certificado alal? que es un certificado que tiene que venir bueno una institución árabe y demostrar que esa vaca primero que no ha sufrido tiene que certificar y segundo que se la ha sacrificado en nombre de ala y si no cumple eso simplemente ¿no? por gusto vas a exportar porque la mercancía te la va a devolver ¿sí? luego por ejemplo tenemos el certificado de cocher es así muero de U certificado no es de universitario de deportes por si acaso nos emocionen es significa el certificado de cocher y el certificado de cocher es algo bien simple también ¿no? o sea es lo que está permitido si vas a exportar por decir a Israel y no tiene un certificado de cocher simplemente lo que vas a exportar a esos alimentos nadie te lo va a comprar los israelitas son bien complicados también dicen de que si de repente uno manda la mercancía y quizás un puerto se para un puerto árabe dicen ¿no? este también simplemente te regresan la mercancía luego tenemos el certificado de SENASA el certificado de SENASA es una institución muy seria que ellos certifican que la mercancía está libre de plagas por decir tengo un caso bueno será pues hace un año no menos en enero me acuerdo en enero nosotros por ejemplo SENASA ve tanto importaciones y exportaciones en importación por ejemplo en una importación de maíz de maíz de maíz este de maíz amarillo necesita una inspección previa de SENASA ¿sí? por ejemplo cuando exportamos mangos también necesita una inspección previa de SENASA y ahí va más allá primero se certifica el campo luego se certifica el empaque y luego se certifica la salida ese es el protocolo de corte entonces SENASA está dentro de la importación y la exportación antes de enumerar antes de hacer los despachos aduaneros en el maíz de pollo este les cuento que por decir para que ustedes se den una idea cada mes nosotros importamos más o menos 600 mil toneladas de maíz ¿sí? más o menos el kilo ese kilo vale 0.25 centavos de dólar aproximadamente valor 75 millones de dólares mensuales aproximadamente y entonces cuando viene esta mercancía cuando viene esta mercancía el buque lo primero que se hace es ponerlo en bahías ¿qué significa eso? que del puerto al lado este sale de la herradura y está en la bahía y la gente de aduanas con el inspector tenemos que ir hasta allá ¿no? a verificar porque el inspector SENASA dé su visto bueno porque si no no ingresa a Perú y es complicado esto no y sea tuve la suerte de ir solamente dos veces por mi físico ustedes entenderán ya no puedo seguir yendo porque uno para subir ese buque te dan una escalera de gato porque te tienes que trepar imagina subiendo una escalera de gato yo con mis 120 kilos para mí fue complicado ya casi me casi ya bueno también hubo un especialista de aduana trabajador de la SUNAT que se cayó no lo tuvo que demandar quiso demandar a la SUNAT pero porque es un trabajo se puede decir de riesgo imagínense algunos que trabajan en la noche todas esas diligencias previas que tenemos que hacer los despachadores de aduanas que quizás no es público o quizás mucho no conozca otro permiso que también tenemos que solicitar pues en ADEX donde yo trabajo es el certificado de origen ¿sí? certificado de origen ¿para qué? para acreditar pues que la mercancía es originaria si nosotros exportamos un producto más que seguro que nuestro cliente va a querer el certificado de origen ¿para qué? para poder acogerse una preferencia en su país o sea por decir si estamos exportando a Estados Unidos la preferencia se le va a dar a Estados Unidos y nosotros lo que queremos siempre es que quedara bien ¿bien con quién? con nuestro cliente bueno hay otros permisos como el FDA que es para alimentos es más o menos un símil acá de Vigeza allá en Estados Unidos y RENA para todo lo que son se puede decir se puede decir raíces cuestiones naturales por ejemplo tengo un cliente que exporta barbasco que es de la raíz de rotenona y él tiene su permiso de lo que es Exirena ahora se llama otra forma para poder exportar ¿no? a Alemania cuando nosotros vamos a exportar o sea las diligencias previas que hacemos en primer lugar una vez que tengamos el booking primero se nos tiene que asignar el contenedor vacío y ese contenedor vacío se nos entrega de acuerdo a la solicitud del cliente ¿sí? luego también tenemos que encontrar el transporte que es la gestión de transporte para utilizar el contenedor sobre el almacén de la planta al cliente bueno la agencia de aduanas que lo hace pues una el trámite de agencia de aduanas lo hace el agente de aduanas que lo que siempre desea hacer el agente de aduanas es un socio un socio estratégico con los importadores y exportadores para poder pues llegar a buen puerto el despacho de importación o de exportación el depósito temporal es un servicio ¿no? que la SUNAT le da una autorización cuando uno importa las mercancías que están ahí está bien uno de repente puede pagar al depósito temporal todo lo que le debe la sobreestadía pero si el depósito temporal no tiene no tiene la autorización de la SUNAT te aseguro que el depósito temporal no va a darte tu mercancía y en igual que la exportación si uno ingresa la carga a un depósito temporal y numeras lo que le llamamos la dan provisional ya está en potestada manera o sea que la SUNAT tiene el poder sobre tu carga y te aseguro que el depósito temporal no te va a devolver la carga hasta que la SUNAT no autorice luego tenemos el agente naviero el agente naviero trabaja con sus dos representantes acá en el Perú uno le llamamos agente marítimo y el otro el agente directo transportista trabaja con el agente naviero y tiene su representante que es el agente marítimo es decir el transporte tiene dos se puede decir dos representantes el agente naviero que nos vende fletes y el agente marítimo que ve toda la parte administrativa luego otro servicio que también necesitamos es el servicio de valija de documentos internacionales ¿no? ¿para qué lo necesitamos? para el servicio de envío de documentos de exportación al extranjero esta parte de acá lo he sacado del CISEX y acá por decir cuando nosotros nos piden se puede decir nos piden un flete nosotros como agente de habana se puede decir no vendemos fletes pero le damos una idea de cuánto le va a costar al exportador cuánto le va a costar ese flete por ejemplo si fuera un transporte de Callao a Hong Kong aproximadamente un contenedor de 40 pies va a costar aproximadamente 2.400 dólares y la frecuencia de salida es semanal no es como el aéreo el aéreo sale todos los días el marítimo sale por semana una vez o a veces cada dos semanas ahora cuando nosotros contratamos se puede decir a un agente a un transporte ya el resto de los servicios viene incluido ¿por qué? porque el transportista ya tiene unos contratos previos tanto con el depósito temporal tanto con los agentes marítimos y tanto con su agente naviero ¿qué significa eso? por decir que si yo por ejemplo contrato a APL la línea naviera entonces donde tengo que ir a pagar el flete va a ser a Merandes y donde tengo que depositar mi mercancía va a ser a Neptunia y donde tengo que pagar mis vistos buenos o sea todo lo que todo lo que me gasta la parte administrativa transmisión de manifiestos de cargas será pues a Bruna Perú es decir de que todos los servicios es decir yo contrato a uno pero ya ellos vienen pues se puede decir en grupo contrato el servicio de uno y ellos ya vienen ya tienen contratos preestablecidos este es un booking ¿sí? es un booking su modelo de booking donde lo que lo que significa un booking en forma sencilla es la reserva de un espacio del espacio en un buque ¿cierto? o sea que me dicen el booking me dice donde debo dejar mi carga en que almacén cuando va a zarpar la nave eso es lo que me dice el booking ahora ¿cómo cómo hacemos la operación? es decir el exportador nos contrata ya firmaron lo que se puede decir el mandato de representación y ya yo como agente de aduanas estoy autorizado ya para poder hacer el trámite de exportación entonces antes de enumerar la edad lo primero que voy a hacer es solicitar el servicio de retiro del contenedor vacío y ¿dónde lo solicito? por ejemplo puede ser por el depósito temporal si es en alza en alza ¿no? entro ingreso y lo segundo que hago es pagar por ese servicio pago por ese servicio me dan dos facturas uno por el contenedor vacío y otro por los gastos portuarios y acá viene la tercera etapa que es el pago de la detracción por ley todos los servicios más de 700 soles está obligado a pagar la detracción ¿qué significa eso? que si yo tengo que pagar mil soles el 12% lo deposito a nombre a nombre del depósito temporal deposito o pago por decir el 12% de mil soles 120 soles ¿sí? pero acá también hay una figura se puede decir que nosotros la figura es que el exportador y el importador por ley no están obligados según ley pagar la detracción en este tipo de servicio no están obligados o sea en otras palabras yo como agente de avanas el señor está exportando y yo saco el servicio en nombre de este señor simplemente no se paga la detracción pero ¿qué pasa en la práctica? nosotros queremos que la factura salga a nuestro nombre y ahí sí nos cobran la detracción ¿cierto? entonces yo percibido a mi nombre lógicamente con el fin de que si me cobra mil yo al exportador le cobro mil quinientos un poquito más siempre estamos ganando ¿no? en lo cuarto es el recojo de los contenedores vacíos nos da pues una hoja de asignación nosotros vamos a recoger contratamos al transporte interno y la naviera nos dice dónde está su contenedor vacío o sea dónde queda mayormente queda pues en ventanilla o queda en esta roganbeta recogemos el contenedor y se lo llevamos al exportador para que proceda a realizar o se puede decir llenar su contenedor y luego ingresarlo al depósito temporal esta figura es cuando uno se puede decir exporta exporta contenedores pero también puede haber una figura de que de repente una persona o un exportador nuevo no va a llenar un contenedor sino va a llenar una parte de un contenedor ¿no? entonces en esa figura o en ese supuesto este exportador lo que tiene que hacer es contratar pues los servicios de un agente de carga para consolidar carga se puede decir ¿sí? ¿y cómo hacemos? es parecido simplemente que ya no se recoge el contenedor lo que se hace en este caso es le pedimos el booking a la gente de carga y ingresamos ingresamos por ejemplo ayer ingresó una carga alza una exportación una carga pequeña eran este piedritas talladas y en alza lo que hacemos en alza trabajamos con una agencia de carga Inca Lines y lo que hacemos es entrar entrar alza y en la parte del fondo está pues este ¿cómo se llama? se puede decir que cada agente de carga tiene su como su pequeño almacén ingresó nos reciben la mercancía y nos firman se puede decir nos reciben la mercancía y nosotros de ahí ya podemos se puede decir presentar los documentos a ventanilla y recién numeramos la dan para que el depósito temporal transmita esa información a la SUNAT que ya recibió la carga y de ahí recién emiten los que lo llamamos los canales de control en exportación puede ser rojo o naranja ahora hay otra posibilidad que no ingrese o sea la ley la norma es que siempre todas las mercancías exportadas tienen que ingresar a un depósito temporal pero también hay otra posibilidad y la otra posibilidad es que el embarque se haga directo desde el local del exportador ahora la SUNAT está promocionando mucho lo que se llama el OEA el operador económico autorizado donde todos ellos van a poder embarcar directamente desde su local pero también hay unos supuestos algunas secciones por ejemplo imperecibles maquinarias animales vivos peligrosas y otra que la autoridad aduanera en su criterio califique para que puedan ser se puede decir exportadas desde el local del exportador directamente al puerto o sea obviar el depósito temporal si hay mercancías igual en importación en importación también hay el símil se puede decir que es por ejemplo el despacho urgente ¿no? hace tres años por decir había una una importación de unos patitos franceses unos patitos franceses donde llega la mercancía a a Lima y se quería demorar de este numerar como un despacho urgente pero ¿qué pasaba? la SUNAT no le dejó numerar por despacho urgente porque cumplía pues era un animal vivo pero era de dos tres días de nacido pero ¿qué pasaba? de que tenía otro despacho que no lo vía se puede decir regularizado entonces si tú no has regularizado un despacho anterior la SUNAT no te va a permitir no te va a permitir numerar otra vuelta como despacho urgente ¿y qué pasó? esos patitos se fueron patitos franceses de tres días se fueron al depósito temporal ¿no? el importador desesperado desesperado fue al depósito temporal a abrigar a sus patitos ¿cierto? o sea darle su calefacción se fue a su casa imagínense el depósito temporal queda pues en esta orgambeta cerca al mar al próximo día fue a ver sus patitos ¿cierto? QEPD ¿sí? murieron entonces el símil por ejemplo si uno quiere exportar animales vivos imagínense ¿no? exportar animales vivos o sea llevarlos pues a Nectunia llevarlos a Ransa a Conrad ¿no? no tienen pues se puede decir la estructura para los animales vivos ¿no? sufren los animales vivos entonces la idea es que en el mismo local del exportador se vaya al puerto o al buque o al avión se puede decir ¿no? cuando uno ingresa a la mercancía a un depósito temporal lo que nos entrega lo que nos entrega se puede decir el depósito es un ticket de pesaje ¿qué significa ese ticket de pesaje? que nos dice pues la mercancía que ha recibido que hemos llevado cuánto pesa ¿no? bueno hay dos formas la gente dice que uno puede como agente de Habana puedes numerar y luego ingresar tu mercancía ¿no? nosotros en la práctica lo que hacemos para no equivocarnos o sea para no caer en error ¿qué es? lo que hacemos es primero ingresar la mercancía al depósito temporal ingresamos la mercancía y después de eso que tenemos este ticket de peso o sea para no poder equivocarnos recién llenamos la danza ¿no? porque ha pasado pues el exportador nos dice que según él pesa 20 toneladas o por decir ¿no? y al último llegamos al depósito y pesa 19 por decir para no tener ese problema ¿no? directamente lógico que las balanzas de los depósitos están calibradas están se puede decir certificadas y tienen pues son los pesos se puede decir reales ¿sí? la balanza que tenemos los exportadores o los exportadores tienen son balanzas pues que de repente no tienen la precisión porque lo pesan en partes ¿sí? entonces ¿qué hacemos? primero pesamos ingresamos la mercancía del depósito temporal y después numeramos la danza después de eso que numeramos la danza y tenemos el ticket de pesaje presentamos y adjuntamos el booking y nos vamos pues a la a la oficina del depósito temporal para que ellos puedan lo que llamamos refrendar la danza ¿qué significa eso? que le ponen transmiten la información según la ley tienen un plazo de dos horas máximo entonces ellos transmiten la información ¿a quién? a la aduana y la aduana le comunica a ellos el canal de control en exportación hemos dicho que puede ser naranja o rojo si tienes naranja significa que tienes levante pero no levante para llevarte la mercancía sino levante para embarcar la mercancía y si tiene rojo significa que tenemos que hacerle un reconocimiento físico ¿sí? entonces ¿qué hacen ellos? en el booking le ponen pues un sticker ¿no? con el canal de control en este caso nos salió canal naranja ¿no? la empresa es alza y no tuvimos problemas pagamos pagamos al depósito alza y alza se encargó de hacer el trámite y embarcar la mercancía decirle que nosotros como agentes de aduanas estamos ahí donde embarcamos la mercancía que estamos ahí mirando cómo suben el contenedor al buque es mentira ¿sí? nosotros hasta acá quedamos se puede decir hasta ahí es nuestro trabajo conocemos porque nos cuentan el resto de la historia pero nuestro trabajo es hacer se puede decir el reconocimiento físico de la mercancía sale canal naranja listo para embarcar sale canal rojo tenemos que hacer el reconocimiento físico acá en el embarque como le dije nosotros como agentes de aduana ni menos los agentes de carga pueden ingresar tenemos dos puertos acá en el Callao lo que es APM Terminals lo que antes era el NAPU y DP World a uno le llamamos el Muelle Norte APM y el otro el Muelle Sur ahora ¿cuál es la diferencia? yo quiero trabajar con el Muelle Norte pero tiene servicios diferenciados por decir el Muelle el Muelle Sur DP World una compañía en los Emiratos Árabes solo solo transporta en exportación contenedores ¿sí? no carga suelta es como si uno quiere exportar café suelto tendría que necesariamente ¿no? ir al puerto del Callao pero a APM APM como le dije era lo que antes se llamaba NAPU ¿no? es un puerto más grande entonces el proceso de exportación comienza en primer lugar ¿no? se enumera la DAN ¿qué? y después la mercancía ingresa pues a lo que llamamos a un depósito temporal y después de ingresa al depósito temporal recepciona la mercancía el depósito comunica aduanas y en ese transcurso aduanas genera los canales de control si es naranja levante y listo para embarcar pero si hay rojo es reconocimiento físico ¿qué significa eso? que la SUNAT abre el contenedor ¿sí? y como se puede decir de una forma como un muestreo saca la mercancía y bueno sería pues este se puede decir irreal decirles que revisa todas las mercancías no revisa con un muestreo ¿no? por ejemplo son 120 bultos ¿no? al azar nos dice siempre abre este bulto abre ese bulto y abre ese bulto ¿sí? abrimos ve que todo está bien y se acabó la diligencia ¿sí? así es la realidad muchos creen que reconocimientos físicos significa contar todo el contenido no si no no podríamos pues hasta hacer nuestro trabajo nos tomaríamos dos días hacer un reconocimiento físico en la mercancía y a lo mucho nos demoramos seis horas hacer un reconocimiento físico ¿cuánto tiempo tenemos desde la numeración de la DAN hasta embarcar la mercancía? tenemos 30 días como máximo ¿sí? 30 días como máximo después de eso en el embarque el funcionario donero puede verificar es decir no, ya había un caso ¿no? me acuerdo que hace tres años cuatro años ya estaba listo para embarcar una mercancía y de repente en el callao encontraron una maleta deportiva de mercancía ilícita lógicamente nos llamaron a llamar y nos asustamos ¿no? nos asustamos pero felizmente que el fiscal al ver que era un maletín deportivo se había notado claramente que la mercancía había pasado reconocimiento físico pero como la persona el malhechor se había dado cuenta que apareció reconocimiento físico pensó que nadie más iba a revisar y había tirado la maletita ¿no? dentro del contenedor y bueno el criterio del fiscal fue simplemente darse cuenta que el exportador y menos nosotros los agentes de aguanas no teníamos ningún tipo de incidencia no teníamos ningún tipo se puede decir de dolo en ese problema separaron la mercancía comenzaron a investigar a los operadores del puerto y el contenedor se fue se embarcó luego la mercancía se sube al buque y se va ¿no? y al irse y al irse nosotros como agentes de aduanas ¿no? después que el medio de transporte transmite el manifiesto de carga y ¿a qué le llamamos manifiesto de carga? a toda la relación detallada lo que tiene el buque lo que está transportando o sea el transportista avisa a la SUNAT cuántos containers se está transportando y qué hay en cada container quién es el embarcador y quién es el consignatario ¿sí? eso es lo que envía el transportista en la práctica no lo hace el transportista en la práctica lo hace su representante marítimo o sea el agente marítimo que ve todo su parte administrativa después de eso después del embarque una vez que el exportador ha pagado o bueno nosotros a nombre del exportador pagamos lo que le llamamos vistos buenos ¿no? ¿pero qué nos cobran los vistos buenos? nos cobra pues la transmisión de manifiesto de carga nos cobra la manipulación en los puertos nos cobran este todo lo que se le puede ocurrir de repente al transportista se cancela y de ahí recién nos da el famoso visto bueno y con ese documento sellado o sea el documento de transporte sellado nosotros podemos regularizar la DAN o sea mandamos porque primero para ingresar la mercancía hemos numerado una DAN provisional y mandamos lo que se llama la DAN definitiva y tenemos un plazo de 30 días al término del embarque hace poco se puede decir tengo un cliente en Paita donde me comentó que le había llegado una notificación mire ve los exportadores no trabajan solamente con una agencia de aduana no trabajan con nosotros y trabajan también con otra y que había pasado con otra agencia de aduana que había pasado que no había mandado esta DAN definitiva o sea no la había mandado porque el plazo es 30 días ¿no? la había mandado se puede decir el día 40 entonces a mí el exportador me dice pero este Persi ¿qué hago? ¿qué hago de qué? le digo ya no puedes hacer nada le digo ya se venció el plazo y eso ya es una multa ah bueno pues que la pague la gente de aduanas y no es así ¿no? la multa la paga el exportador pero es injusto ¿sí? le digo es injusto ¿por qué? porque yo no me equivoqué la DAN la debo mandar a la gente de aduana ¿sí? y la multa bueno no es mucha es el 20 0.20% de la UIT más o menos 760 soles y la tuvo que pagar el exportador pues entonces lógico que el exportador dentro de su se puede decir criterio dice ¿cómo voy a pagar una multa de un problema que no es mío? esa es una función de la gente de aduana yo lo contrato a él yo no sé mandar dúas y es verdad ellos no saben mandar dúas pero acá viene un problema que el agente de aduanas trabaja bajo lo que es el mandato o sea mandato por representación o sea lo que el exportador o los errores que haga el agente de aduana es como si fuera o sea si yo cometo un error como agente de aduanas en verdad no lo cometo yo lo que lo comete es el exportador ¿cierto? porque yo estoy se puede decir representándolo a él entonces es ahí es ahí el problema o sea el exportador o el importador debe saber elegir un buen agente de aduanas porque el éxito de su negocio va a ser o va a radicar en contratar un buen agente de aduanas ¿sí? ¿y cómo y cómo un exportador o importador va a contratar un buen agente de aduanas? conociendo pues sus funciones ¿cuál es su función? ¿no? y eso es lo que estamos desarrollando ahora ¿cuáles son las funciones dentro o cuáles son las diligencias previas? ahora cuando nosotros exportamos como principio cuando nosotros exportamos mercancía no solamente pues exportamos mercancía también exportamos todo el servicio nosotros supongamos que un exportador tenga pues un cliente en China no le va a decir al chino oye ¿sabes qué? no llegó la mercancía a tiempo sí pero no es mi culpa la culpa es de Percy Quispe es un agente de aduanas malo no sabe trabajar una bestia es entonces lo que va a hacer el chino se va a reír y le va a decir oye ¿a mí qué me importa que es tu agente de aduanas? no yo he hecho el trato contigo el exportador el exportador es el face del negocio o sea no le va a importar ¿sí? entonces hay que entender eso ¿no? como siete como la última etapa es que después hay que transmitir los documentos digitalizados ¿sí? y acá sucede si uno transmite el documento digitalizado lo que hace la aduana es decir ya se acabó el proceso el despacho banero o también podría decir preséntame los documentos en forma física eso pasa ¿sí? esto es una forma sucinta lo que es la parte de exportación ahora en el proceso de ingreso de ingreso de carga es al revés porque la exportación y la importación se puede decir que son dos caras de la misma moneda si nosotros estamos exportando se puede decir que el otro país está importando y si nosotros estamos importando algo el otro país se está exportando pero entendamos una cosa ¿no? los exportadores yo tengo clientes exportadores y ¿qué le digo? la mayoría pues también importa ¿no? y los pregunta sobre importación acuérdense de que un exportador la mayoría se acoge lo que es el drawback no todos pero la mayoría y para poder acoge el drawback ¿qué necesitas? tener un insumo importado ¿cierto? por tal motivo cuando hace poco el jueves hubo una se puede decir un cambio donde dijeron que 1500 a 1700 partidas subpartidas iban a modificar su arancel lo que son insumos a cero los exportadores todos me llamaron por teléfono diciéndome que estaban preocupados porque no se podía agujar al drawback ¿si? y luego hubo un problema ¿no? porque a los dos días sacaron una fe de ratas diciendo pues de que ¿cómo se llama? de que que eso se va a correr a 30 días si no me recuerdo ¿si? entonces es importante también mencionar cómo ingresa la mercancía al Perú ¿y cómo ingresa? en primer lugar el buque transmite el manifiesto de carga sin exportación tenemos un manifiesto de carga de salida o sea que cuando sale la mercancía el buque tiene que transmitir toda la mercancía que está saliendo o sea en la importación también se debe haber hay un manifiesto de carga de ingreso donde avisan a la ZUNA antes que llegue el buque qué mercancía está trayendo ¿si? qué mercancía está trayendo y lo tiene que transmitir pues no cuando él quiere sino como mínimo o como máximo no sé 48 horas antes de que llegue al puerto o sea antes que llegue si es en vía aérea hasta dos horas antes tiene que pedir autorización de arriba y autorización de descarga esto es automático luego tiene que transmitir la nota de tarja ¿y a qué le llamamos la nota de tarja? es la transmisión de responsabilidad en otras palabras llega el container y lo que hace el transportista es dársela ¿a quién? al depósito temporal y le dice hagamos una nota de tarja o sea un documento donde yo ya no tengo responsabilidad de la mercancía o sea ya se la trasladé trasladé el riesgo al depósito temporal luego se termina la descarga luego en el puerto sale la mercancía le dan el ticket de salida ingresa a la carga del almacén ahora acá lo que normalmente se cobra es lo que le llamamos la atracción interna y externa la atracción interna la llamamos se puede decir sale el buque baja el buque el container y lo llevan al almacén del mismo puerto eso le llamamos tracción interna pero ¿qué pasa si se va a un depósito temporal? un depósito temporal está ubicado normalmente cerca al puerto pero está ubicado en nuestro gambeta entonces ahí salen los trailers ahí nos cobra nos cobran se puede decir lo que llamamos la atracción externa también hay una transmisión de lo que se llama manifiesto de carga desconsolidado es cuando la carga viene consolidada habíamos dicho por supongamos que un importador bueno un container para que se den la idea más o menos de 40 trae pues 28 toneladas y un container de 20 trae aproximadamente 18 toneladas pero imagínate que si yo voy a importar o exportar una mercancía que pesa una tonelada no voy a contratar un container ¿no es cierto? busco un espacio dentro del container ¿no? igual al ingresar al depósito temporal transmite la tarja al detalle sí dime perdón ¿podría aclarar lo de los 1500 partidas que fueron tenía una fe de ratas ¿qué dijo? ¿cómo, cómo? las 1500 partidas que las iban a rebajar a cero claro hace dos semanas dentro del paquete económico dentro del paquete económico que ha presentado el gobierno ¿no? el cuarto paquete económico ha sido bueno primero ¿cómo se llama? es este lo que decía el Ministerio Economía era pagar pues los de Fonavi pagar ¿cómo se llama? la ratificación 300 soles más en los oficinos públicos mil millones y también dijo bajar los aranceles de los insumos entonces acá no hicieron un análisis económico o sea dijeron oye qué simpático bajamos los aranceles ¿no es cierto? se vuelve más competitivo pero acá ha habido pues una externalidad o sea se puede decir un pequeño o sea afectado ¿a quién? a los exportadores ¿por qué? porque el exportador el exportador usa ese insumo importado para poder acogerse al droga ¿cierto? entonces al no tener insumos importados ya no se puede acoger al droga ese era el problema entonces hubo una no sé si usted ha visto televisión un problema hace dos semanas que decían que el droga va a desaparecer pero lo que no saben también es que el droga en verdad tiende a desaparecer porque el próximo año baja a cuatro y el próximo año va a bajar a tres ¿qué pasó? después de dos días porque hubo pues este ¿cómo se llama? bueno este nosotros que pertenecemos a la asociación de exportadores se hizo una manifestación y el gobierno se fue para atrás hizo una fe de ratas ¿qué significa? una fe de ratas significa que dijo que modificó ese decreto supremo ¿bajó a cero o no? no, no dijo que que se iba a modificar iba a bajar a cero pero de acá a treinta días oh lo extendió treinta días más pero va a bajar a cero eso es lo que pero la gente sigue pues los exportadores están haciendo se puede decir están tratando de que se modifique eso ya ok claro y acá hubo un problema porque eso salió un jueves y la fe de ratas fue el sábado pero todos nosotros numeramos varias importaciones porque los afectados fueron por decir Sodimax empresas por decir ¿no? por no decir nombres algunas empresas que importan y dijeron oye ha bajado el arancel entonces hay que importar más se numeró enumeramos importamos esa mercancía y luego salió la fe de ratas y la fe de ratas significa de que otra vuelta regresa el arancel entonces fácil para la zona decir oye ¿sabes qué? como se equivocaron ahora págame mi arancel que me estás desviendo ¿me entienden? entonces también se han favorecido a los exportadores para que sigan usando su droga pero toda la gente que importó imagínense ¿no? cualquiera ¿no? si vemos oye bajado cero entonces también bajas tus precios entonces ha habido pues se puede decir ahí ha habido una cantinflada ¿cierto? que no está saliendo mucho en los medios para poder pues disimular se puede decir un error porque es un error ¿no? económico dime no la zona lo que está exigiendo es que le pagues sus aranceles a ver más o menos para que lo entiendas a ver el jueves dijeron que supongamos las etiquetas pagaban arancel cero entonces uno importó cien mil dólares ¿cierto? si arancel cero el sistema te lo permitía numeramos y cero pero ¿qué pasó? al sábado nos dimos cuenta que el arancel otra vuelta se había convertido en seis entonces el importador tiene que pagar seis mil dólares más se le ha llegado su notificación al importador diciéndole pues que tiene que subsanar seis mil dólares es una injusticia ¿no es cierto? así está la cosa ¿cierto? y eso de repente no es público pero eso ha pasado hace menos de dos semanas ¿sí? cuando llega la mercancía ¿qué hacemos? por decir un desdoblamiento del manifiesto de carga pues supongamos que un exportador pues quiera traer no sé quiere traer supongamos a ver una máquina para tomar fotos y sus insumos entonces como él va a exportar supongamos revistas lo que hace es él y todo viene en un manifiesto de carga o sea todo viene en un container lo que puede hacer lo que la ley le permite antes de destinar la mercancía ¿qué puede hacer? o sea dividirlo en dos ¿qué significa eso? que uno lo manda para un régimen y otro lo manda por otro régimen o sea hacemos como un previo vamos al depósito temporal y separamos lo separamos o sea separamos el container en dos partes ¿ah? ¿para qué lo hacemos? por ejemplo supongamos que estamos exportando una máquina y sus insumos todo viene junto entonces la máquina el importador me dice yo lo quiero hacer como una misión temporal ¿cierto? y los insumos me quiero coger al drawback y los quiero pagar mis impuestos no podría porque todo está junto no sé si se me dejó entender o sea está junto entonces está junto en un container entonces lo que hacemos es un trasiego primero el trasiego se llama sacamos la mercancía del contenedor y lo bajamos a carga suelta y de ahí lo dividimos en dos bultos por acá están las máquinas y por acá están los insumos entonces esa máquina lo podemos numerar con un régimen y el otro lo numeramos con otro régimen ¿cierto? eso podemos hacerlo eso antes de numerar la edad y lo hacemos siempre ahora también podemos hacer de repente pasa mucho ¿no? por ejemplo a ver un exportador está ¿cómo se llama? importando se puede decir bajo el saldrova etiquetas entonces no le conviene supongamos que traiga todo el contenedor de etiquetas pero eso no va no necesita para su producción solamente necesita la mitad nada más entonces ¿qué hacemos? ¿por qué? porque si saben que la importación para el saldrova tienes que pagar impuestos es un requisito ¿sí? sabemos eso entonces sacamos la mitad para poder pagar solamente esa mitad porque eso es lo que vamos a fabricar en ese mes entonces le llamamos despachos parciales pero para eso tenemos que desdoblar o sea ponerlo en dos bultos hacer dos documentos de transporte para poder nosotros como agentes de aduanas poder ¿no? destinar la mercancía ¿sí? ahora otra otra situación también es que pasa cada rato es que este la mercancía cuando llega a nosotros se puede decir que el almacén nos da lo que le llamamos el volante y nos da un documento no lo manda normalmente este vía correo y nos dice llegó la mercancía y luego nos pone una nota y esa nota dice algo así ¿no? la mercancía ha llegado con diferencia de peso se sugiere hacer reconocimiento previo lógicamente que esa información se la transmito yo al empresario y el empresario me dice uy menos peso ¿qué puede haber pasado? no sé vamos a ver ¿cierto? y entonces vamos a ver el reconocimiento previo previo a autorización a la SUNAT ¿cierto? y abrimos el contenedor para ver qué ha pasado y de repente miren como ven en la foto los amigos del ajeno se han llevado ¿no? porque pasa se han llevado ¿qué cosa? un palo de caída por eso que había menos peso entonces lo que nos franquea la ley es que si tú has encontrado menos mercancía la SUNAT no va a ser árbol no va a ser leña del árbol caído ¿qué hace la SUNAT? te dice pues bueno pues como tienes menos mercancías vas a pagar impuestos por las mercancías que has encontrado ¿si? ¿lo entendemos? mercancía de lo que has encontrado más no la mercancía que se supone que te han venido ¿no? te ha llegado o sea solamente pagas impuestos por la declaración de las mercancías que has encontrado en el momento de recogimiento previo ¿si? dime ajá muy buena pregunta si a ver este mire B en el seguro tenemos tres tipos de seguro A, B y C ¿cierto? por ejemplo el A si te cubre robos pero el B y el C no ¿cierto? ¿y qué te mandan los HICOTER? el seguro más mínimo el tipo C ¿cierto? ¿el HICOTER como el que estamos negociando? ¿cómo? depende mucho del HICOTER también claro depende no, primero depende del HICOTER si tiene seguro depende del HICOTER si tiene seguro pero acá acá lo que sucede es de todas maneras mira lo que hace el seguro es pagarte la contingencia el problema pero el seguro comienza a ver que tiene la responsabilidad porque la mercancía no se puede evaporar no sé si me dejo entender lo que hace el negocio del seguro no es pagar pérdidas el negocio del seguro es pagarte y luego ver y que tú le subrogues y ellos comienzan a cobrar la que tuvo la responsabilidad y ellos ven y ellos se averiguan a través hacen una investigación y ellos no pierden así es y por ejemplo averiguan si es el depósito temporal que tuvo la culpa o el transportista y a eso le cobran ¿me entienden la idea? y ahora si yo por ejemplo se me ha perdido la mercancía y no tengo seguro ha pasado bastante yo hago un proceso ¿quién? al depósito temporal de transportista porque la mercancía salió de origen se puede decir se puede decir que llegó salió completa me demoraré pues cuatro o cinco meses pero que le cobro le cobro ¿sí? le cobro le cobro otra situación importante es el rotulado el rotulado le llamamos el rotulado le llamamos se puede decir a ponerle pues el país de origen ¿no? se puede decir como una etiqueta y hay una ley de rotulado la ley de rotulado nos dice que todas las mercancías por ejemplo las zapatillas todos los vestidos de los textiles tienen que venir pues con una con una marca no una marca una etiqueta donde nos dice pues de qué está hecho cuál es su nombre y de qué país viene ¿sí? entonces ¿qué pasa? ¿no? hay una ley la ley decía pues si la mercancía no viene rotulada simplemente hay que devolverla pero pero ya hay una se puede decir un pronunciamiento de jurídica de la aduana donde dice que nosotros podemos podemos rotular la mercancía antes de nombrar la edad o sea que es una diligencia previa ¿qué significa eso? que si yo sé o yo imagino que mi mercancía ¿no? no está rotulada o sea traigo supongamos zapatillas y no está el nombre de la fábrica ¿no? o traigo no sé lo que ustedes quieran traer nosotros nosotros en el almacén en el depósito temporal podemos ¿qué podemos? ¿no? ir con nuestro personal y ponerle la marca ¿cierto? y lo hacemos ¿sí? eso es una diligencia previa ¿por qué? porque si ya destiramos la mercancía o sea si ya numeramos la edad ya no podemos hacer el rotulado simplemente tenemos que mandar la mercancía o sea regresarla al país de origen ¿sí? ahora también sucede mucho por ejemplo cuando una mercancía no está rotulada ¿qué se hace? ¿no? se manda al régimen de depósito aduanero para que pueda esa mercancía rotularse ahí ¿sí? otra diligencia previa antes de enumerar es el famoso CINI o sea el uso de escáner ¿no? y el uso de escáner a ver tenemos dos tipos de control en la aduana la acción de control ordinario y los extraordinarios ordinario le llamamos por decir ¿no? los canales de control o sea es un control ordinario pero hay un control extraordinario o sea de potestad de la ZUNA la ZUNA no dice oye bájese container tenemos que bajar o estamos pasando no sé de repente viniendo de Chile de Tangna en Pucuzana no abre tu container eso es una potestad que tiene la ZUNA eso le llamamos los famosos ACES acciones de control extraordinario pero acá viene el sistema de los escáner y los escáner lo que hace la ZUNA es mandarnos un correo puede salir verde naranja o rojo el canal pero no dice de los 30 containers que tal que te llegan si el container número 1 el container número 5 y el container número 20 esos containers van a pasar a escáner lógicamente que nosotros como que nos nos causa un poco de fastidio esto lo ha regulado recién el año pasado si no me recuerdo porque hace dos años hace dos años también nos obligaban a ir a los escáneres pero que había un problema que no había multa era como que me he cuadrado hace poquito acá en San Isidro y me han puesto mi papeleta educativa significaba eso que a la próxima algún día me podrán una multa le saco de mi ventana y le he votado eso pasaba también con los escáneres como no había principio de legalidad no había multa ¿qué hacíamos nosotros? pues el transportista nos llamaba y nos decía ya nos decía simplemente que no hay este no hay este no hay multa entonces no hay multa no pases pues por escáner y no pasábamos ¿se da cuenta? pero ahora no ahora la multa es fuerte son tres UITs o sea como 11.400 soles y sin rebaja significa eso que necesariamente tenemos que pasar el escáner estas son las inspecciones de Bahía una fotito que les he traído ahí está la escalera de Gato ¿se da cuenta? trabajo de riesgo eso lo hacemos antes de enumerar también saltamos ahí ¿sí? yo tomé la foto por eso que no estoy pero si ven la foto donde yo estoy se van a reír así que prefiero que ¿sí? es un trabajo de riesgo como les dije una vez acá un señor de la sunada se cayó en el medio felizmente que los dos no se juntaron pero complicado ¿sí? o sea Senasa va a ser antes que entre al Callagua o sea donde está Luis Llamado Bahía y revisa que está bien todo y recién puede ingresar al puerto ¿no? es obligatoria o sea todo lo que sea por ejemplo esa mercancía lo que es por ejemplo maíz de pollo necesariamente tiene que Senasa ir hasta la bahía antes porque puede traer gérmenes microbios y tal igual pasa en otro país nosotros cuando exportamos por ejemplo palta haz o cualquier mercancía mangos quizás acá estamos infectados con el famoso mosca de la fruta ¿y qué pasa? de que también nos piden eso esos certificados de Senasa ese certificado por ejemplo de Senasa no es para que salga la mercancía acá en Perú es para que dejen entrar a otro país y si no se lo devuelve nos lo comemos nosotros bueno para destinar la mercancía tenemos tres tipos de despacho para terminar el despacho anticipado que se enumera 15 días antes que llegue el barco tenemos el despacho excepcional que son 30 días después de llegar este término de la descarga y el despacho urgente que son 7 días después y 15 días antes del término de la descarga si no numeramos dentro de estos plazos señores sucede lo que es el abandono legal o sea que la mercancía puede la SUNAT puede tomar posesión de la mercancía y ustedes han visto en la página web quizás los remates ¿cierto? esos famosos remates no vayan a pensar que la SUNAT compra mercancía para rematarla no es así lo que hace la SUNAT ¿no es cierto? es tomar posesión de la mercancía que está abandonando legal para poder rematarla también hay un abandono voluntario ¿qué significa eso? de que yo como importador la mercancía ya no la quiero y hago una carta diciendo lo que se la regalo a la SUNAT ¿sí? pues la SUNAT también no la voy a regalar cualquier cosa una bomba no la voy a regalar tengo que regalar algo que sirva ¿no? ¿sí? muy bien entonces está el registro previo y el uso de escándalo bueno muchísimas gracias gracias